¡Punchity punch punch! ¡Ey! ¡Hola! ¡Bienvenido al Poké Café! ¿En qué puedo ayudarte? ¡Oh, vale! ¡Cappuccino! ¡Yo te elijo! ¡Café! ¡Aquí lo tienes! ¡Disfruta de tu café! ¡Volvamos a casa, Pikachu! ¡Que el profesor Oak quiere darnos su Slowpoke! ¿Qué? ¿Pica-pica? ¡Oh, perdona! ¡Me he asustado! ¿Qué desean? ¡Prepara un expreso! ¡Eroticamente! ¡Para proteger el mundo de la deshidratación! ¡Para refrescar a los entrenadores con mucha pasión! ¡Para comer galletitas de canela con amor! ¡Para enseñar el pájaro del espacio exterior! ¡Jesse! ¡Jame! ¡El Team Rocket quiere luchar! ¡Rendíos ahora o os muerderé el papu! ¡Miau! ¡Bien dicho! Entonces... Eh... ¡Dos Espresos y un Muffin, por favor! ¡Eh! ¡Picos! ¡No! ¡El Team Rocket te despega de nuevo! ¡Ehh! Eh... ¡Vale! ¡Honda! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quieres? ¡Guky, kuky! ¡Hazte con todos! ¡Hazte con todos! ¡Hazte con todos! Y te hicieras muy sensual ¡Oh, sí!